No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiado De malvita no Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh Todo se salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En el cielo ¡Fuck! 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 Sigo Desacatado Empatiado Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167